Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Sin duda alguna Batman es el mejor superhéroe de la historia y no porque se vista de murciélago ni porque sea llamativo Sino por su profundidad heroica, es decir más allá de la fantasía que tiene Batman en sus películas y series El mensaje del cómic original trata de decirnos lo que en realidad tendría que ser un tipo multimillonario y empresario Porque nos dice que los grandes magnates, la gente que tiene una riqueza inmensa Debería ayudar a la humanidad con todo su dinero, ese dinero se podría usar para diversos fines positivos Como acabar con el hambre, la corrupción y la pobreza E intentar hacer leyes más justas para que el crimen caiga Ese es el verdadero significado de ser un verdadero Batman, un verdadero superhéroe Más allá de repartir golpes a diestra y siniestra Lamentablemente este mensaje se ha perdido en las nuevas películas de Batman Enfocándose puramente en el entretenimiento, Batman es un verdadero filántropo que ayuda a las personas A través de sus fundaciones y compañías Sin duda si Batman existiera en la vida real tendría que ser una persona muy especial Pues para ser rico y bondadoso se necesita tener unos conceptos muy heroicos sobre la vida Así que sin duda alguna tal vez algún día en la historia de nuestra vida surja una persona extremadamente rica La cual sea una persona que tome conciencia ante los problemas negativos que hay en nuestro mundo Sería sin duda una persona que se volvería multimillonaria por medio de negocios y algún producto O algo que lo volviera muy rico Esta persona no pertenecería a la élite oscura y tendría éxito sin ayuda Esa persona sería el candidato ideal para ser Batman en la vida real Seguramente con la ayuda de su dinero y recursos empezaría a combatir el crimen y los abusos en ciudades Que se asemejan mucho a ciudad gótica Hablando en términos de corrupción y maldad Como por ejemplo las ciudades de México además donaría comida a los países muy pobres Donde la gente no tiene nada que comer como África y estaría resolviendo los problemas del mundo Aunque esto le tomaría mucho esfuerzo y dedicación Porque hasta para una persona tan rica y poderosa sería algo bastante difícil Pero después de eso surgiría el verdadero problema Que sería que las personas de la élite, los gobiernos e incluyendo las mafias criminales Estarían interesados en eliminar a este hombre Porque representaría una grave amenaza para sus intereses Por lo que mandarían a muchos mercenarios para intentar acabar con este hombre Que sería el Bruce Wayne de la vida real Aunque claro tendría otro nombre Como su vida estaría en peligro ni con tener muchos guardaespaldas estaría seguro Tendría que comenzar con un entrenamiento físico y mental en el que fortalecería su cuerpo Además tendría que desarrollar tecnología para luchar en contra de la élite y las mafias que lo perseguirían Por lo que tendría que crear un traje de alta tecnología para defenderse Ahí es donde crearía un traje similar al de Batman y se lo pondría para defender su vida de los criminales Y así duraría mucho tiempo enfrentándose a todo tipo de criminales que intentarían eliminarlo Pero lograría derrotarlos a todos Pero al ver que estos mercenarios no pudieron hacerle daño La élite, es decir los hombres más ricos y poderosos del mundo Mandarían al ejército de los Estados Unidos para detenerlo y acabarlo Sin embargo nuestro héroe haría un plan para contrarrestar este ataque Que justamente sería escapar y retirarse por unos años Escapando a otra parte lejana y remota del mundo Donde ahí Batman habría ayudado a otros individuos a fundar sus empresas Para que se hicieran multimillonarios y ricos De esta manera ellos serían tan ricos como el propio Bruce Así que Batman habría instruido y guiado a estos 10 mil multimillonarios Para que con su dinero financiaran a todo un ejército completo de hombres bien entrenados y capacitados Para que se pusieran el traje de Batman Tuvieran su tecnología así como también el Batimóvil Para que combatieran el crimen en muchísimas ciudades del mundo Como México, Nueva York y regiones peligrosas del mundo De esta manera cada vez se sumarían más reclutas a este ejército Que se convertiría en una especie de policía de la justicia Que combatiría a los criminales Y el gobierno ya no podría detenerlos o hacer nada en contra de ellos Mejorando así la justicia en el mundo Y logrando que casi todos los criminales fueran arrestados Evitando así los secuestros tanto de personas mayores como de niños El gobierno temería y no podría hacer nada Porque cada vez habría más Batmans Y el planeta cambiaría por completo Y los perversos de la élite serían derrotados Ya que muchos de sus planes se verían frustrados Pero déjame en la caja de comentarios ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día una persona con mucho dinero Aparecerá para hacer un cambio positivo en el mundo Y crear un ejército de héroes que combatirán al mal? También déjame en la caja de comentarios Si conocías la verdadera profundidad del héroe de Batman Y por último Coméntame si eres fanático de este gran héroe Si has leído sus cómics y visto sus películas Y si tuvieras mucho dinero como Bruce Wayne ¿Te atreverías a ser un gran héroe como Batman? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!